No entienden bien por qué estamos en esta casa y por qué su papá no está con nosotros. No sé si esta fue una buena decisión. Son solo niños. Pronto van a entenderlo y se van a acostumbrar. Con el tiempo no van a acordarse ni de su colegio, ya verás. Mamá, creo que cometí un error. Mi enojo me cegó. Actué sin pensar en qué es lo que mis hijos necesitan. Este cambio ha sido muy brusco para ellos. Tampoco debía alejarlos de su padre. Lo extrañan mucho. Tu error ha sido estar con ese hombre por tantos años. Esperabas que él cambiara y que hiciera algo, pero lo único que tienes son deudas y un esposo borracho. Además, él te pegaba. Yo no te crié para que vivieras así. Hija, ya lloraste lo suficiente por ese hombre. Tómense un tiempo y verás cómo todo va a mejorar. Los niños se acostumbrarán. Aquí tienes todo para comenzar una nueva vida, hija. Bueno, mamá, pueden acostumbrarse a todas estas cosas, pero ¿cómo puedo hacer para que se olviden de su padre? ¿Cuál es tu solución para eso?